Música Y dígete que con él estoy mejor que recorrerte A él sobre el tiempo como a mí A él algar la sangre como a mí La fe que siento duele a la tisfera tan literal La noche es la que quiero pasar La relación de no ver de nunca más Y van a cerrar este camino en mi vida Donde tú no hay una vida y nada Y van a cerrar este gozo Y van a cerrar este camino en mi vida Donde tú no hay una vida y nada Y van a cerrar este gozo Donde tú no hay una vida y nada Música 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 Música